Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, yo no...